Lo repasábamos en la agenda del día, semana de protestas de los docentes porteños por el cierre de cursos y grados, ¿no? Así es, esto es frente a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad. Ahí está nuestro móvil a cargo, nuestro compañero Ariel Lima. Buenos días, Ariel. Hola, Ariel. El Gobierno de Mauricio Macri atenta contra el derecho social a la educación al pretender amontonar alumnos en las aulas sin ninguna consideración pedagógica. Este es uno de los párrafos, Pedro, Claudia, de un comunicado del gremio de los maestros de capital, UTE Setera, que han concretado esta protesta con una carpa frente precisamente a la Jefatura del Gobierno porteño, en donde se están concentrando y en donde en unos minutos más va a haber una conferencia de prensa con la presencia de la Secretaria General de Setera, Estela Maldonado. Aquí estamos viendo unas planillas que ponen a disposición de la gente para oponerse al cierre de cursos y grados y de lo que sostiene el gremio significa el amontonamiento de niños en las aulas, no al cierre de grados y cursos. Macri cierra 221 grados y cursos de escuelas públicas. Bueno, la propuesta de UTE Setera y la protesta, en todo caso, esta decisión del Gobierno porteño del cierre de cursos en toda la ciudad, en todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Pedro, Claudia. Muy bien. Estaremos atentos ante cualquier novedad, por supuesto, desde el Centro Porteño. Gracias, Ariel. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego.